Y hola amigos como están? Le habla Nando Explorando y esta vez vamos a conocer y a explorar nuestro zoológico el zoológico de Caracas Venezuela y es muy sencillo entrar o ingresar a este magnífico zoológico ya que la entrada son 5 mil bolívares fuertes al cambio sería un dólar y así que no te despegues del canal para seguir conociendo y explorando nuestro zoológico de Venezuela y muy emocionado de explorar nuevamente junto a ustedes este magnífico zoológico con toda la buena vibra y toda la emoción así que prepárate para conocer cuantos animales nos esperan en el zoológico de nuestra amada Venezuela y muchas personas tenían mucho tiempo sin venir a explorar este magnífico zoológico antes de la pandemia así que prepárate y no te despegues del canal de Nando Explorando para seguir con la emoción de saber cuantos animales nos esperan en este zoológico y recuerda suscribirte en el canal de Nando Explorando para seguir conociendo muchos lugares más de verdad no me esperaba tanta gente en este magnífico zoológico me llena de mucha emoción ver que mi país está agarrando una vibra muy diferente a la de antes así que tengamos fe y esperanza de que nuestro país pronto se recupere ya esto es una señal de verdad mucha gente visitando parques zoológicos muchas personas saliendo a las calles compartiendo con sus familias y comprando y haciendo muchas cosas divirtiéndose así que bueno vamos a esperar que pasa más adelante vamos a seguir explorando el zoológico de Caricuao nuestra amada Venezuela y aquí tenemos nuestra exploradora más pequeña de la casa así que ella también salió a explorar junto a ustedes Nando Explorando y no esperaba encontrar tantas personas visitando el zoológico así que esto me llenó de mucha emoción de venir a explorarlo visitarlo y compartir estas imágenes y de ver como las personas están saliendo a compartir a disfrutar en muchos lugares de Caracas y de Venezuela y vamos a ver que más animales nos espera en el zoológico de nuestra amada Venezuela y además les comento que a las personas que están saliendo y compartiendo se les ve una imagen distinta en las miradas de verdad no es la misma Venezuela que dejaron muchos hace 4 o 5 años atrás así que vengan a explorarla a conocerla si sea de visita para que vean que hay una nueva expectativa Nando Explorando y muchas personas emocionadas viendo al rey de la selva a uno de los animales más emblemáticos del zoológico y sabías que el león es un símbolo de fuerza en muchas naciones increíble verdad así que prepárate para explorar y conocerlo en persona junto a mi canal Nando Explorando y de tan solo verlo me quedaría todo el día observándolo junto a estas personas increíble verdad así que tómate tu tiempo y explora y detalla este magnífico león Nando Explorando y este animal es la sensación del parque zoológico así que te invito a que vengas y lo explore junto a mi canal Nando Explorando y salió Y salió y pudimos investigar que el nombre de este rey león es akira increíble verdad es increíble como este majestuoso animal ha llamado la atención del público y vamos a ver si le da un saludo a la cámara de nando explorando amigas que le parece la experiencia con el león aquí en el zoológico y ya escucharon los comentarios de nuestros niños que están muy emocionados de ver cómo rugió nuestro león así que acompáñame a ver qué más animales nos espera en el zoológico de calicuado nuestra amada venezuela y hemos llegado a la parte favorita de todos en la parte donde todos pueden tocar abrazar besar incluso montar encima de los animales porque son animales inofensivos y además están los guardaparques están los vigilantes los guardias de seguridad cuidando de que estos animales no vayan a herir a ninguno de nuestros pequeños así que aquí la experiencia es muy diferente aquí puedes tocar interactuar y compartir muy de cerca con todos los animales en esta parte del zoológico nando explorando y a cuántos no les trae este magnífico zoológico muchos recuerdos desde que estaban en la infancia cuantos no vinieron en planes vacacionales en excursiones a visitar este magnífico zoológico y ahora pueden seguir explorándolo y conociéndolo por medio de mi canal y además que está 100% operativo pueden venir cuando quieran y así recordar la infancia que dejamos atrás nando explorando así que los invito a que se suscriban a mi canal nando explorando para seguir conociendo y explorando muchos lugares más de nuestra amada venezuela y como pueden ver podemos alimentar tocar podemos abrazarlos y lo más importante que debemos proteger a nuestros animales porque son parte de nuestro ecosistema y esta es la única parte del zoológico donde podemos y estamos autorizados a alimentar a nuestros animales la comida puede variar entre cuatro mil a cinco mil bolívares una bolsa de distintas comidas dependiendo lo que coma el animal puede ser un dólar medio dólar o cuatro mil o cinco mil pero puedes interactuar dándole hasta de comer y alimentar a nuestros pequeños animales nando explorando es increíble ver la emoción de nuestros pequeños de todos los niños que vienen a observar y a visitar y a explorar este magnífico zoológico pueden ver en sus caras la felicidad de las personas salir a despejar la mente de tanto tiempo estar encerrado en sus casas así que te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas explorar a fondo muchos lugares más de caracas venezuela y vamos a ver qué más animales nos espera en este magnífico parque zoológico caricuao en caracas venezuela así que no te despegues del canal de nando explorando para que no te pierdas de la diversión a fondo y sabías algo que el parque zoológico caricuao tiene 630 hectáreas increíble verdad es sumamente inmenso y además que el parque alberga más de 200 distintos animales así que acompáñame a explorar y a conocer mucho más de este magnífico zoológico y para ingresar a ver y tocar y abrazar al poni es totalmente gratuito solo debes pagar si tú quieres el alimento la fruta o el monte para que puedas ingresar a divertirte mucho más y les digo que el parque es muy fácil de recorrer de verdad es muy difícil que te pierdas pero es muy fácil el recorrido solamente te guías por los avisos o preguntas al personal del parque y ellos te guiarán así que sigue el recorrido con Nando Explorando y no lo olvides suscríbete a mi canal Nando Explorando para seguir conociendo mucho más y así no te perderás de ninguno de mis vídeos Nando Explorando y además que dentro del parque zoológico puedes comprar bebidas, golosinas, tizanas, sopas puedes encontrar también kioscos donde puedes también comprar y abastecerte si no has traído ningún tipo de alimento y a cuantos nos recuerdan este momento cuando los monos te robaban, te hurtaban y te quitaban las golosinas, los alimentos bueno esta es la parte donde ellos viven, donde ellos abundan y están libremente así que cuando vengan a esta parte a descansar o a sentarse en familia tienen que tener cuidado que estos monos roban y hurtan las cosas y las pertenencias de las personas es increíble verdad pero no te angusties, puedes venir cuando quieras al zoológico de Caricuado y pasar una tarde muy diferente con toda la familia Nando Explorando cuando veo esta cantidad de personas me llena de mucha emoción cuando vengo a visitar y a explorar este fabuloso zoológico junto a ustedes y me hace recordar la infancia que todos tuvimos al pasar y visitar este magnífico zoológico así que no lo olvides y suscríbete a mi canal de Nando Explorando porque vamos a seguir conociendo y explorando muchos lugares más donde te recordarán tu infancia y me llena de mucha emoción al ver que estos niños como se divierten en este zoológico como la pasan de increíble es de verdad fabuloso ver sus sonrisas en sus caras al explorar la naturaleza de este magnífico zoológico Nando Explorando y este es otro de los animales fantásticos que está nuevamente acá en el zoológico de Caricuado de verdad es una majestuosa bestia es increíble observarlo, verlo y que a pesar de las lluvias todo el mundo se puso al frente a verlo porque ha estado lloviendo muy fuerte acá en Caracas de verdad el clima es fabuloso y sabías que el hipopótamo podría pesar más de 1800 kilogramos increíble verdad y a pesar de las constantes lluvias las personas no dejaron de visitar el zoológico de Caricuado no dejaron de ver todo este espectáculo de naturaleza y en animales y especies Nando Explorando y ahora vamos a explorar un poco nuestro metro de Caracas a ver cómo está en tanto tiempo que tenemos sin visitarlo Nando Explorando y por lo que vemos está totalmente gratuitos es increíble verdad y además vamos a ver cuánto tiempo se tarda en llegar a la estación del zoológico para llegar a nuestro destino Nando Explorando y nuestro grupo de exploradores hicieron una pequeña oración para que el metro llegara más rápido de lo normal es increíble verdad y bueno amigos hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado la experiencia zoológica en nuestro país Venezuela espero que me sigan apoyando en mi canal de YouTube Nando Explorando para seguir conociendo y explorando muchos lugares más chao nos vemos en el próximo video